Listos para esta primera entrevista. Les había anticipado, se va a realizar el segundo encuentro plurinacional de intelectuales. Esto va a ser todavía en el mes de mayo. Sin embargo, es importante comenzar a hablar de este tema, porque, claro, compete a un espacio que debería ser fundamental en la lógica de la construcción del conocimiento en nuestro país. Para ello hemos invitado a Venecio Quispe, que precisamente es el director general de Relacionamiento Social e Institucional de la Vicepresidencia. Venecio, muchísimas gracias primero por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Estimado Omar, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Es así que la Vicepresidencia, en coordinación con la Universidad Mayor de San Andrés, con la Universidad Pública del Alto, con las universidades indígenas, con la Universidad Bolivariana, con la Defensoría del Pueblo y también con las organizaciones sociales del Pacto de Unidad, está organizando este segundo encuentro plurinacional de intelectuales del Estado boliviano. Para nosotros es fundamental este segundo, el primer encuentro se realizó en la Universidad Pública del Alto. El primer encuentro plurinacional de intelectuales, más específicamente se llamaba intelectuales indígenas. Pero ahora en reuniones tanto con el sector, con el doctor Heredia y otras autoridades, se dijo que este segundo encuentro tenga la característica de ser mucho más plural. Convoquemos a todos y a todas nuestras intelectuales, por eso plurinacional, ya sean indígenas, aymaras, quechos, guaranís, pero también de clases medias. Entonces, el objetivo de este segundo encuentro, estimado hermano, es generar un espacio donde puedan confluir los y las intelectuales para poder pensar el país que queremos, el país que tenemos, el país que quisiéramos proyectar en 10, en 20, en 30, en 50 años. ¿Cuál es la democracia que quisiéramos tener? En ese contexto, este segundo encuentro es absolutamente plural y queremos que sea fundamentalmente académico, no excluyente, no es partidario, sino es, como dije, queremos interpelar a las y a los intelectuales. ¿Cuál es nuestro papel en la construcción de este país? Hay una frase muy hermosa en la constitución política del Estado, en el preámbulo dice lo siguiente, dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano, neoliberal, capitalista, patriarcal, racista, etcétera, dejamos en el pasado y asumimos el reto colectivo de construir el Estado plurinacional y el vivir bien. Entonces, el Estado plurinacional es un enunciado. ¿Quiénes le tenemos que ir dando contenido? ¿Cuál es la política del Estado plurinacional? ¿Cuál es la economía del Estado plurinacional? ¿La educación, las universidades plurinacionales, etcétera? ¿Quiénes le vamos a ir dando contenido? Somos las y los intelectuales de este nuestro único y hermoso país. Por eso, este encuentro tiene también el objetivo de interpelar a las y a los intelectuales cuál es nuestro papel. Las organizaciones sociales del campo y de la ciudad están aportando con luces y con sombras en la construcción. Pero la intelectualidad, al parecer, está observando de palco. ¿Cuáles fueron a propósito de esos aspectos? ¿Cuál fue el balance general que hizo el primer encuentro sobre el tema de la intelectualidad, particularmente indígena? Mira, en el primer encuentro de intelectuales indígenas, se llamaba, te comento, estimado Omar, vinieron intelectuales de Ecuador, del Perú. Del Perú vino un profesional joven con todo un proyecto en sistemas informáticos, por ejemplo. Vinieron de Argentina, de Chile. Es decir, a pesar de la pandemia, en el 2021 se realizó esto. Ya vinieron intelectuales de afuera, pero obviamente nuestra intelectualidad estuvo sepleto. Se ha debatido en distintas mesas de trabajo. Del mismo modo, hicimos énfasis que era plural, no podía ser excluyente, porque el Estado purinacional no puede excluir a nadie. No es un tema de color de partidos. El partido es una herramienta jurídica. Entonces, en ese contexto, se llegaron a muchas conclusiones. La hemos publicado en una memoria, las conclusiones y las ponencias. Y entre una de esas conclusiones, por ejemplo, recuerdo esto que ahora se está discutiendo, de cómo la concentración del poder en una persona o en un grupo de personas es el factor de conflicto en una convivencia social y democrática. Entonces, eso debería de ponerse límites, pero en todo nivel. Ya sea en todos los cargos electivos, pero también decían las y los intelectuales en nuestras organizaciones sociales. Porque también en las organizaciones sociales hay personas, dirigentes que tienden a concentrar poder. Entonces, ahí en el debate decían, El mundo y la sociedad entera, moderna, tiende a mayor autoritarismo. La intolerancia en el campo político sube. Una persona es cada vez más intolerante a la opinión diferente. Y cuando alguien discrepa, es rapidito, queremos machetearlo, queremos devaluarlo, descalificarlo. Entonces, el campo político como que se está tornando en una especie de puros adjetivos, de puros insultos, descalificaciones. Entonces, en ese contexto hay una frase hermosa, hermosa, estimado hermano, que dice en Aymara lo siguiente. Traducido al español diría, debemos siempre, siempre, siempre dialogar en comunidad para construir horizontes comunes. Solo el diálogo te permite construir horizontes comunes. La dominación, la imposición, nunca construye, destruye. Entonces, fue muy chico y en todos los niveles, por ejemplo, en el ámbito de la burocracia, también decían en ese primer encuentro que debería de ponerse límite a la función pública. No pueden haber eternos funcionarios, decían, ¿verdad? Entonces, fue muy chico, fue la primera experiencia. Y entre esos, le comento, como el título le llevaba, intelectuales indígenas, pues muchos dijeron, oye, ¿acaso hay intelectuales indígenas? ¿Verdad? Así se preguntaban. ¿Hay intelectuales indígenas? Eso nos dio a entender a nosotros que hemos siempre estado mirando afuera. Nunca nos hemos mirado. Y sin embargo, nuestro pueblo tiene muchísimos intelectuales, tanto varones y mujeres. El problema es que las estructuras coloniales nos han construido una subjetividad que la solución debe venir de afuera, que lo bueno está afuera, que debo leer libros de afuera, que debo traer profesionales de afuera, y debo promover que intelectuales, recetas, vengan de afuera. Y eso no es descolonización. Descolonización es creer en nosotros mismos, en nuestra gente. Creyendo en nosotros mismos y en nuestra gente, así como somos, hay maras, quellos, guaraníes, clases medias, blancos, morenos, amarillos, negros, podamos juntos construir el país, la patria, su economía, su política, que queremos dejar a los hijos y a los nietos. Y salir de ese campo de lucha, de puros insultos, de puros adjetivos, que no construyen. ¿Cómo podemos entender que se pueda dar un escenario de consensos? Porque en realidad la construcción de países que han alcanzado niveles interesantes de desarrollo se fundamenta en la capacidad de su educación. Y el condensado de la educación de élites son los intelectuales y los creadores de conocimiento. ¿Cómo podemos entender esto en un país donde se han comenzado a marcar profundas huellas de desigualdad histórica? Y en este contexto también, porque resulta que hay intelectuales que emergen ahora al ámbito profesional, pero hay una marginalidad también del propio Estado. Es decir, ahora tienes que ser militante político para entrar a algún lugar. Y no lo digo yo, lo dice un instructivo salido del propio gobierno. Mira, te comento, el año pasado hicimos un encuentro de juventudes universitarias. Jóvenes universitarios de varias universidades se se unieron en el alto. Y una de las conclusiones de ese encuentro fue lo siguiente. Que para el ejercicio de la función pública no debe exigirse militancia. Sino debe exigirse formación, debe exigirse compromiso, ética moral, etc. Es decir, los méritos. La juventud estaba planteando eso. Entonces, yo creo que en estos temas, más que construirnos, que a veces nos dividen, nos conflictúan, es el rol de los y las intelectuales, asojar luces. No podemos estar mirando de palco. Yo he tenido, por estar en la universidad tantísimos años, la oportunidad de ver, por ejemplo, cómo los niveles intelectuales son capaces de articular proyectos desde la gama más diversa de diferencias. Yo he visto proyectos muy grandes encarados por gente del exterior, gente de nuestro país. Y en nuestro país, por intelectuales tanto, no sé si utilizar el término clase medieros, como si quieres indígenas, originarios. Es decir, ¿tú crees que el tema de la intelectualidad o la intelectualidad es consciente de esas diferencias que genera el discurso político? Mira, cuando yo estaba en la universidad, le estoy hablando de la década del 90, la segunda parte de la década del 90, había mayor pluralidad. Nuestras caseras estaban más dadas al debate. Habían marxistas, indianistas, cataristas, feministas, liberales también habían. Y el debate se daba con conceptos políticos. Usted es un estructuralista, un funcionalista, etc. Pero hoy en día siento también que la intelectualidad está yendo a una especie de polarización y de mero descalificación. Si usted opina diferente a mí, algo de decir, ah, esto es de izquierda, etc. Y usted me dirá, esto es un masista, etc. Entonces, la propia intelectualidad está siendo jalada a una especie de polarización, por tanto, de mutua descalificación. Alguien, por ejemplo, me decía a un compañero, quiero comprar este alivio. Ah, no, eso es un pitita. Es decir, pero ¿cómo superamos? Si nuestra Bolivia seguimos avanzando en esa polarización, en esa intolerancia, vamos a destruirnos. En nuestra comprensión, hermano, la colonia, por tanto, la modernidad que vino de Occidente, ha traído un modo de cómo se hace política. Ese modo es la lógica de amigo-enemigo. Si usted piensa igual que yo, es mi amigo. Si usted se somete a mis pensamientos, es mi amigo. Pero si usted quiere pensar por usted, porque usted es otro, usted no es venecio, pero si usted quiere pensar como otro, entonces es mi enemigo. Entonces, está en combate. Esta lógica de amigo-enemigo es el método de la derecha, en mi opinión, de Occidente. Por tanto... Pero también de la izquierda. Ahora, hay que no llegar. Sí. Por tanto, la izquierda no puede jugar con ese método. Si hay una izquierda que juega con ese método de amigo-enemigo, no es izquierda. Porque no se transforma una sociedad con el mismo método político. Quieres transformar una sociedad y construir otra sociedad, tienes que tener otro método. Y el método evolucionario de la descolonización es el diálogo para construir el bienestar colectivo. Tenemos que aprender a escucharnos en simetría. La pluralidad de opiniones nos va a permitir mayor objetividad en el conocimiento de la realidad. Entonces, este segundo encuentro intenta generar ese espacio donde puedan confluir académicos, intelectuales, autodidactas. Intelectual nosotros entendemos no como sinónimo de profesional. Sí. Intelectual yo entiendo por lo menos en tres dimensiones. Un intelectual es aquella persona, varón o mujer, que piensa su realidad para entenderla. Pero además de eso, que piensa las soluciones a sus problemas. Y lo más importante, en tercer lugar, que piensa los horizontes al cual quisiera ir como persona y como pueblo. Entonces, no se reduce al título, ¿verdad? Entonces, queremos que en este segundo encuentro, pues los hermanos, las hermanas, están invitados. Puedan ser partícipes. Y hay dos modalidades de participar en este segundo encuentro. Uno, que tú vengas con tu opinión, con tus reflexiones, ese día te inscribas y participes en las distintas mesas de trabajo. Y segundo, tú puedas participar a través de una ponencia académica. Que puedas elaborar tu ponencia entre 8 y 12 páginas y enviar hasta el 30 de abril. Hasta el 30 de abril. Este segundo encuentro de intelectuales se va a realizar el 16, 17 y 18 de mayo en la Universidad Mayor de San Andrés. Se va a inaugurar precisamente en el Paraninfo de la universidad. Sí, y tenía que venir el director de ciencia política. De todas maneras, también lo vamos a convocar nuevamente. Porque esto es solo para darles la perspectiva de que tienen que preparar algunos trabajos. Claro, algunos dicen, ¿por qué? Un poco anticipado. No, queremos que nuestros intelectuales, debemos amarnos como bolivianos y como bolivianas. Es el único país que tenemos. Y no tenemos otro camino que entendernos, que dialogar nosotros, que escucharnos cocientes políticas, filosóficas, históricas distintas para confluir y construir un horizonte en común. En ese sentido, hasta el 30 de abril, los compañeros y compañeras que quieran trabajar sus ponencias deben enviar a la página oficial de la vicepresidencia y también va a estar en la página de las instituciones que son coorganizadoras de esta. Ahí va a estar colgada la convocatoria también y vamos a ir difundiendo también por las redes sociales. Ahora, ¿de esto participan todos los que quieran? ¿O tiene algunas limitaciones? No, este segundo encuentro plurinacional, la plurinacionalidad tiene que ver con que seamos plurales, aymaras, quechos, guaraní, chiquitanos, clases medias, ¿verdad? Entonces, nos encontraremos. Por eso, segundo encuentro plurinacional de intelectuales. El primer encuentro se llamaba primer encuentro plurinacional de intelectuales indígenas, se llamaba. Es decir, pensar desde la otredad. Pero en este caso es el segundo encuentro plurinacional, precisamente a sugerencia del hermano Héctor, que decía, no, convoquemos a todos. Que sea un espacio donde confluyan distintos orígenes étnicos, distintas cocientes teóricas y discutamos. No que yo venga a exponer mi ponencia y después de exponerme vaya, no. Si no, discutamos, debatamos y el último día, en la tarde, trabajemos conclusiones. Y esas conclusiones sean el aporte de la intelectualidad plurinacional boliviana a la construcción del Estado plurinacional y del vivir bien, que en este momento son enunciados. Son enunciados porque no se cambia una realidad con una definición jurídica. Habrán, estimado Omar, nueve mesas de trabajo y todos los compañeros y las compañeras que quieran trabajar sus ponencias, para una de estas mesas es importante. Por ejemplo, la primera mesa es política, Estado y democracia. ¿Cuál es la democracia que queremos? Porque la democracia que tenemos, en mi opinión, es aparente. Entonces, hay que ir descolonizando esta democracia moderna y transitar lo que la Constitución dice hacia una democracia comunitaria. La segunda mesa es economía, tiesa y territorio y madre tiesa. Bueno, Occidente ha construido el capitalismo, ahora el capitalismo está poniendo en crisis a la madre tiesa, está poniendo, nos estamos destruyendo, el cambio climático es una manifestación de eso. ¿Cuál es la otra economía que quisiéramos construir? No la estamos discutiendo. Cultura, identidad, educación e idiomas. ¿Cuál es la otra educación? La educación es la acción, pero el contenido de la otra educación que nos permita construir una sociedad en armonía y en equilibrio, ¿cuál es? Historia y cosmovisión. La historia que tenemos es la historia que nos han contado nuestros opresores. Epistemología, conocimientos y saberes. Pluralismo jurídico e igualdad jerárquica. Eso es un tema súper importante porque fíjate que la justicia está absolutamente cuestionada por todos los lados. Más que la policía incluso. Uy, tremendo, ¿no? Es decir, se ha mercantilizado al extremo, al extremo. El capitalismo ha mercantilizado. Entonces, en ese contexto, la justicia indígena originaria campesina, por ejemplo, se constituye como alternativa, pero se está asfixiando ahí. ¿Cómo la desarrollamos, la otra justicia? Será un desafío. Geopolítica y geopolítica en el orden mundial. Ocho, tecnologías de información y comunicación. No podemos prescindir de la tecnología. Yo siempre digo, la tecnología es como el cuchillo. El cuchillo en las manos de un asesino sirve para matar, para amenazar, para robar, para dominar, someter. Pero el cuchillo en las manos de una cocinera o de un cocinero sirve para alimentar y para que la vida continúe. Entonces, la tecnología en sí misma no puede ser mala. Depende en manos de quién está y para qué fines se la utiliza. La mesa nueve será derechos humanos. ¿Cómo vamos en derechos humanos? ¿Vamos bien o hay cierto estancamiento? Entonces, una vez más, estimado Omar, invito a todos los hermanos, hermanas, compañeros, compañeras, intelectuales, varones y mujeres de nuestro país y de afuera del país que puedan preparar sus ponencias y hasta el 30 de abril enviar. Y el 16, 17 y 18 sea este encuentro plurinacional de intelectuales, reflexiones desde nuestras raíces para construir el país que queremos dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Interesante, Venecio. Muchísimas gracias por la visita. Es una primera. Estaremos seguramente ya escudriñando ámbitos específicos de esto porque es un bloque de temáticas muy interesantes de ser debatidas, reflexionadas profundamente. Gracias, Omar. Solo un detallito, hermano. En el primer encuentro hubieron más de 100 ponencias y nos faltó el tiempo para las exposiciones. Y con seguridad ahora habrá muchas más ponencias. Por eso dijimos también vamos a constituir una comisión que pueda clasificar las ponencias. Entonces, una vez más, invitarles a todos los compañeros, compañeras que puedan participar de este segundo encuentro plurinacional de intelectuales. Y no olvidar el detalle que las ponencias se las presenta hasta el 30 de abril. Hasta el 30 de abril. En todas las plataformas de las instituciones que participen. Así es. La convocatoria estará colgada ahí. Muy bien. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Nuevamente, Venecio. Muchísimas gracias por la gentileza. Gracias, hermano.